En el municipio de Los Cien Días, Rubén Valdés es director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida. ¿Cómo se extiende esta atención de desarrollo social a las comisarías? Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Fórmula. Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes. Pues la verdad creo que en estos 100 días de trabajo han sido un trabajo muy intenso. Nos ha permitido fincar las bases sólidas o los cimientos para lo que va a ser el verdadero desarrollo social de la ciudad. En el caso de las comisarías tenemos un gran avance. El municipio ha priorizado o se está invirtiendo cerca de 40 millones de pesos en infraestructuras, lo que es banquetas, pavimentación, ampliación de red eléctrica, de agua potable. De igual manera tenemos, estamos haciendo las 5.150 acciones de vivienda en los cuales cerca de 522 baños se están efectuando en las comisarías de la ciudad. De igual manera estamos llevando a cabo acciones como lo que es la fumigación, como lo que es la batización. Tenemos, durante esos 100 días ampliamos la red o la entrega de útiles escolares. Normalmente solamente se entregaba en la ciudad de Mérida. Ahorita nos entregamos 1.500 paquetes, pero además con la ayuda del gobierno del estado logramos cubrir casi un 95% la matrícula escolar de primaria y secundaria en comisarías. Y pues eso es un avance considerable y que bueno, de una u otra manera, ahorita que estamos preparando el presupuesto del próximo año, pues las acciones que realiza el desarrollo social y el ayuntamiento en las comisarías pues van a ser detonantes. Son lo más grande después de servicios públicos municipales, ¿no? Así es. El área más grande, más, es la cara pues del ayuntamiento, la cara social. Así es, creo que pertenece, el desarrollo social sin duda alguna es la columna vertebral del ayuntamiento. Tenemos cerca de 1.250 empleados en distintas zonas o distintos departamentos en los que cabe resaltar que en el caso del área de la salud, pues que es un área donde, si bien es cierto, la cuestión de salud no le corresponde al ayuntamiento, únicamente la prevención, pues solamente en el área médica atendemos cerca de 11.500 consultas de carácter mensual. Y que ahorita en las comisarías pues estamos aumentando, inclusive ya próximamente vamos a duplicar el horario de atención. De manera que tengamos cerca de 12 horas de consulta de manera gratuita a favor de las comisarías. ¿Cómo se mueve este camioncito de la salud, la unidad? ¿La van pidiendo en las comisarías o ustedes ya la van programando? Pues mira, tenemos cinco unidades móviles, logramos nosotros repararlas, echarlas a andar. Tenían algunas fallas de carácter mecánico. Ahorita ya están funcionando. Tienen un calendario que es en el que se llevan a cabo en cada una de las comisarías. La verdad es que no son suficientes para atender la cuestión de salud. Sin embargo, lo que estamos ahorita a punto de implementar es que el camión funcione en dos turnos. Es decir, que estudie en la mañana, trabaje en la mañana y trabaje también en turno vespertino. Bien, pues atentos Rubén. Muchas gracias por haber estado aquí. No, encantado. Muchísimas gracias. Es Rubén Valdés, él es el director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida. Hoy, precisamente, el ayuntamiento, a través de Gaspar Quintal Parra, entregó una propuesta para reformas municipales. Gracias.